Aquí tenemos las zonas de café de Colombia, como trabajan, como sacan el granito. Y bueno, continúo con kilómetros, más kilómetros, el pasado, creo que sé que el pasado, es igual, el tema es que tengo que subir la línea, una de las montañas más, más altas, o no, más altas, más difíciles de subir, en realidad a ver si algún cambio, puedo agarrarme a alguno de los camiones, y eso os cuento, son 50 kilómetros de subida, 50 kilómetros, es un día entero casi. Y bueno, no llevo ya 7,62 kilómetros, esto es lo que hay.